¿Qué tal? Bienvenidos a otro videíto más. En esta ocasión te voy a enseñar cómo cambiar los íconos de carpetas o de discos. Ya vimos un poquito de cómo convertir una imagen, ponerle transparencia y agregárselo a una carpeta, solo que ahora vamos a hablar un poquito de cómo cambiar íconos o copiar un ícono de un lugar a otro. Por ejemplo, voy a entrar en la carpeta de las aplicaciones que es Shift-Comando-A, directamente puedo irme aquí a la carpeta de los íconos y quiero mostrarte algo aquí. Si hacemos esto enorme y con este slider, como ya lo habíamos visto antes, lo hacemos de tamaño así mastodóntico, vean la calidad de estos íconos. Es impresionante la calidad de gráficos que se usa para este tipo de cosas. Entonces voy a copiar en este caso esto, pero como que si nada más copio esto, tal vez estoy copiando la aplicación de Automator. Entonces se me ocurre darle Comando-I y veamos que aquí arriba a la izquierda, en esta sección, tengo justamente el ícono que parece como de muy baja resolución. Tal vez también puedo mostrarlo aquí, pero le doy esto y le doy Copy, Comando-C. Si esto lo quiero mandar ahora a otro lugar, por ejemplo en esta carpeta de capturas de pantalla, vamos a hacer una nueva carpeta, mejor Shift-Comando-N es una nueva carpeta. Ahora le doy Comando-I y como ya había copiado este icónito del Automator, Comando-C, le puedo dar clic sobre la carpeta y darle Comando-V. Entonces ahora ya aparece esto y también tiene ya la transparencia, entonces no hay necesidad de agregarle ninguna otra cosa. Supongamos que me gusta mucho el triángulo imposible, este el triángulo de Penrose del disco de media, le puedo dar Comando-I, darle un clic al iconito que está aquí arriba en la ventana de información, copiar y luego me puedo regresar por ejemplo a la carpeta que tiene ahora el icono del Automator y aquí darle Paste o Comando-V y ya tenemos ahí nuestro icono con esto. Esto funciona con cualquier imagen, con cualquier, digamos, con cualquier PNG, que es una imagen que podría tener transparencia, pero también funciona así con esto. Entonces, pues bueno, esto es una pequeña muestra de cómo podemos agregarle iconos a un, llámese un disco duro, una carpeta o a cualquier otro elemento dentro de la computadora en la Mac y a veces eso ayuda mucho, pues a tener la Mac personalizada, ¿sale? Pues bueno, con esto terminamos este videíto en el que expliqué cómo cambiar los iconos de las carpetas y de los discos. Espero que te sirvan estos videos, promuévelos, dale like a nuestro canal y aquí nos vemos muy pronto. ¡Gracias!